Vivir del Internet se convirtió en una meta para muchas de las personas que actualmente suben contenido a la plataforma de videos YouTube hasta el punto en el que las presuntas Las ganancias millonarias de las celebridades de la red ya son un foco de interés para sus seguidores. Jóvenes y millonarios, youtubers mexicanos como Gabriel Montiel, Wherever Tomorrow, hasta Mariana Castrejón, Yuya, pasaron de la fama en redes sociales a formar parte de la lista de los mejores pagados en YouTube México. Los medios de comunicación, en repetidas ocasiones, han señalado que los influencers con el mayor número de seguidores son personas que ganan millones de pesos. Estas versiones son erróneas, e incluso, podrían poner en riesgo a los yowtubers ante los elevados índices de violencia en el país, pues se convierten en blanco de plagiadores cuando en realidad no tienen esas cifras exorbitantes de dinero en sus cuentas de banco. Desde el pasado 3 de enero, algunos medios nacionales publicaron una nota citando a la página social Vlade una plataforma que rastrea las estadísticas de los usuarios para mostrar los supuestos sueldos que reciben cinco de los youtubers más populares del país. Según Social Vlade, Gabriel Montiel genera ganancias entre $56,000 a $911,000 anuales de YouTube, siendo el rango más alto el más dudoso. Foto, Social Vlade, los dineros que se generan por anuncios es básicamente el dinero que Google paga a los yowtubers, sin embargo, Social Vlade sí es confiable, pero debes tomar el rango bajo, dijo Ophelia Pastrana, conocida yowtuber y activista transgénero barra LGBT más en México, quien mide las ganancias de los youtubers. Social Vlade presenta en su algoritmo dos rangos de dinero muy amplio, uno bajo y otro alto, pero el segundo muestra ganancias exorbitantes. Siempre comparo el rango con mis números, y digo, el rango alto está muy volado. Lo que les encanta a los medios es tomar los rangos altos y decir a huevo, están haciendo millones de centavos en nanosegundos y por consecuencia están facturando sueldos millonarios, pero la realidad es que el rango bajo posiblemente es el más aceptado. De acuerdo con Pastrana, lo más bonito de Social Vlade es que no te tienes que registrar, pues dicha plataforma hace buen rastreo, el problema es que el rango de las ganancias está muy volado, así que ella recomienda tomar siempre los rangos bajos y añadirle un 5%. Video, la lata vía YouTube para Ofilia Pastrana, las ganancias de los youtubers de Google ha cambiado demasiado con los años y por el aumento de la competencia entre creadores de contenido. En palabras de Alex Montiel es una muy buena propina por tu trabajo, pero todavía es muy fácil toparse con youtubers que ganan 5 a 10 mil dólares al mes y en casos más extremos de 20 a 30 mil dólares al mes. El tema es que hoy es más complejo que YouTube te pague así, indicó. ¿Cómo funciona el negocio de los influencers? Los creadores de contenido buscan distintas alternativas para obtener ganancias, porque no todos ganan el mismo porcentaje a través de Google. Fernanda Guerra, conocida en redes sociales como Ledudete, estratega digital de la agencia Huawei y de la productora Sr. Mosca, opina que el sistema de monetización de YouTube cambió tanto, que ahora el reto se encuentra a través de alianzas con marcas, empresas e incluso, directamente con los seguidores. Fernanda Guerra indica que los dineros de Google apenas solo para pagar los chicles, por lo tanto, los influencers deben buscar más alternativas para monetizar. Foto. Twitter hay que buscar otra forma de monetizar, porque lo que paga Google al mes es solo para pagar el internet de algunos creativos. Entonces, debes buscar otras alternativas de monetizar, como contratos y alianzas con marcas, publicidad o bien por páginas como Patreon. Seguidores. Los que pagan por el contenido. La plataforma Patreon funciona como una membresía para que artistas y creadores obtengan ingresos mensuales mediante el pago directo de sus seguidores. Los seguidores ahora apoyan directamente en el pago de ganancias a sus youtubers favoritos. Trabajas en crear confianza con la gente, porque normalmente tu comunidad confía en ti. Apenas dije que dejaría de comprar popotes de plástico porque pobres tortugas y me compré una de metal, entonces unas 15 personas hicieron lo mismo, compraron los mismos popotes que yo compré. La gente confía en ti y te vuelves una marca de valor. Ofilia Pastrana afirma que los millones de seguidores no son sinónimo de talento en YouTube. Foto, cortesía de Ofilia Pastrana, ¿cuánto pagan las empresas a los youtubers? Ana Marín, influencer y social media lea del proyecto Macan World Group, aseguró que los proyectos publicitarios están migrando a digital. Esto quiere decir que las marcas ahora tienen mayor interés en determinadas personas por sus seguidores. Trabajo mucho con marcas como Chevrolet, y usamos influenciadores cuando le va bien a la campaña. Creo que podemos usar el dinero en pautas bien segmentadas en redes sociales a inyectarle dinero a influenciadores. En Can prefieren usar otras estrategias digitales, aunque no niegan que sí han pagado buen dinero a YouTube por un involucramiento completo con las empresas. Nos ha tocado pagar de $30,000 hasta $180,000 por involucramiento en campaña o influenciadores, desde uso de imagen, en videos en sus canales y existen varias formas de negociar con ellos, desde hablar directamente con sus publicistas, networks como MeToo hasta agencias que ofrecen a los YouWootubers como un catálogo. L'Oreal 48 horas from Macan México o OnVimeo. El peso de los followers y las mentiras pastrana invita a las marcas, agencias y a los medios a que no contraten gente para sus proyectos basados en su número de followers. Yo tuve una cuenta de 600,000 bots en Twitter, y siempre lo hablé con las marcas y en público, porque esto me rebasa. La gente habla muy distinto de ti cuando tienes muchos seguidores, hay gente que ve tus números y dice te contrató, siempre he pensado que es la peor estrategia de todas. Recientemente Twitter realizó una purga de cuentas falsas, pero los números en redes se convirtieron en la belleza digital, en palabras de Pastrana. ¿Sabes quién vende seguidores más barato que los influencers? Pues Twitter y Facebook, tan fácil como promover un mensaje con dinero y eso le puede llegar hasta un millón de personas. Es como ponerte un buen traje, si eres vato, e ir a una reunión, decir que tienes una buena empresa y no tenerla, pero ganar el contrato, eso es un potencial fraude. Es como ponerte boobies y operarte la nariz para ganar un contrato de modelaje. Siempre me rebasa que alguien piense que los seguidores es igual a talento, la vanidad de los followers, las tres personas consultadas por Cultura Colectiva News coinciden que seguidores no es igual a talento, ni su audiencia es comparable con el verdadero impacto. El punto es que tiene peso porque tenemos esta cultura de alimentar el rocksterismo, es un tema relacionado a la vanidad, y eso está un poco roto, es como ponerse un uniforme y que la gente jura que eres una autoridad. Porque pendejo con uniforme sigue siendo pendejo, tanto como pendejo con dinero sigue siendo pendejo, y siempre digo que pendejo con followers también sigue siendo pendejo, podría interesarte. Los influencers que fueron castigados por violar las reglas de YouTube y YouTubers, las marcas en México son machistas con las mujeres en YouTube ser VIH+, amar y seguir adelante, la lucha contra el tabú de un YouTuber mexicano.